¿Lo tenemos ahí? ¿Cómo está, Ministro Arreaza? ¿Cómo está, Miguel Ángel? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo por allá? Bienvenido a Cayendo y Corriendo. Bueno, aquí, Cayendo y Corriendo, como siempre. Un saludo de parte de todo el equipo para usted. Sí, bueno, Miguel Ángel, ¿sabe qué? Estamos aquí en La Habana, en este trabajo de verdad honroso que nos ha dado el Consejo de Ministros de estar al lado del comandante en esta fase ya de recuperación, pues. Y bueno, ya estuvimos, y por eso estoy haciendo esta llamada, estuvimos trabajando un buen rato con él, salí hace escasos minutos y aprovechando que todavía estaba tu programa al aire, pues, para informar al país de una serie de puntos de cuenta que el presidente Chávez acaba de aprobar. Creo que uno de ellos, uno de los más importantes, es nada más y nada menos que la adquisición de partes y piezas para el ensamblaje de nuestras canaimitas, ya no sólo para el segundo grado de educación primaria, sino también para bachillerato. El comandante aprobó, además, una cantidad importante de recursos, 1.746.940.000 bolívares, que están divididos en tres fuentes de financiamiento, en el Fondo Social de Telecom Venezuela, en FIDETEL, que es el Fondo de Telecomunicaciones, y en el Fondo Científico. Y bueno, y con esta aprobación nosotros vamos, este año 2013, a estar entregando computadoras, ya no sólo en la primaria, que tendrá computadora en este semestre, desde segundo grado hasta sexto grado, todos los estudiantes activos, y a partir de septiembre estaremos entregando entonces en segundo grado de primaria, pero también en primer año de bachillerato y en tercer año de bachillerato. Esto es una de las aprobaciones más importantes, el comandante, educación para el pueblo, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, un privilegio para la juventud venezolana el poder contar con el canaimitas, con el programa Canaima, en software libre, con los contenidos hechos en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con un criterio venezolanista, nuestro americanista, y de verdad integral de nuestra vida en sociedad, y bueno, tenemos la oportunidad de que el comandante haya aprobado, ese fue el primer punto que aprobó en esta reunión de trabajo que hicimos. También tenemos por aquí un punto de cuenta que le presentan la Ministra del Poder Popular para el Comercio, el 9 de Tancur, y el Ministro de Estado para la Banca Pública, el Coronel Rodolfo Marco Torres, donde se está aprobando, o él está autorizando, el comandante autoriza la adquisición del Centro de Transición para una Nueva Vida, esto es lo que era el Zambil, la Candelaria, es un punto de cuenta donde se les pone cómo ha sido el proceso, los procesos de peritaje que ha habido, los montos que se han discutido, y se aprueba por parte del comandante la adquisición de lo que en algún momento iba a ser el Zambil de la Candelaria y que a buena hora va a tener otro destino. Hay otro punto de cuenta que presentan el Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, y la Ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, y es la creación de una tarjeta de alimentación Venezuela y ticket de alimentación Venezuela, es decir, que ahora la banca pública va a contar con estos dos instrumentos para honrar el ticket de alimentación o a través de la tarjeta también, puede ser tarjeta de débito de alimentación que van a ser del Estado, y por supuesto, es un proceso en el cual se alimenta el circuito interno del Estado a través de su banca pública, muy importante aprobación también. Luego tenemos, perdón, Miguel Ángel, otra buena noticia, de lo que está vinculado con la nueva fase de la televisión digital abierta. Ustedes saben que ya está en funcionamiento la televisión digital en 13 ciudades en Venezuela, se están haciendo unas pruebas pilotos a través de las mesas técnicas de telecomunicaciones, se han entregado más de 100.000 decodificadores, que es lo que nos permite ver la televisión digital en televisores analógicos, y eso en cualquier momento. Vamos a hacer el acto de lanzamiento, que también el comandante nos aprobó hacerlo en breve, pues con el vicepresidente Nicolás Maduro, pero bueno, él ha aprobado una segunda fase que debe desarrollarse este año, y vamos a ir a ciudades como a Cariwa, Mérida, Caricuao, Ciudad Bolívar, Cumaná, Isla de Margarita, El Tigre, Los Altos Mirandinos, El Volcán, se suman a estas nueve, a las trece que ya teníamos, de manera que va a haber en veintidós ámbitos territoriales a finales de este año acceso a la televisión digital abierta, esto es cerca del sesenta por ciento de los venezolanos potencialmente con acceso a la televisión digital abierta. También aprobó un punto de cuenta a través del cual nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación le transfiere novecientos millones de bolívares que provienen de la recaudación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, son novecientos millones que van al Fondo Científico a través del cual él, por ejemplo, aprobó parte de los recursos para la compra de las partes y piezas de las canaimitas que vamos a producir en Venezuela. Y el último punto de cuenta que nos aprobó en la sesión de hoy, esperamos poder trabajar con él a lo largo de la semana, es la aprobación de una solicitud que se le hizo desde nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología también para la homologación salarial del personal que elabora en los organismos de telecomunicaciones y tecnologías de la información que están adscritos en nuestro Ministerio. Estos son la agencia bolivariana de actividades espaciales. Sí, correcto, Miguel Ángel, que se cayó la llamada. ¿Quedaste en un último punto de cuenta? Sí, correcto. Yo sé que tú recuerdas que el año pasado hicimos toda una organización del sector de la investigación científica con la homologación que se hizo a entes como el IBI, que el IDEA, el CIEP, el INSIT, que son de investigación científica, nos quedaron por fuera los entes de informática y telecomunicaciones y también el comandante, bueno, consideró que este año era lógico, se aprobó un tabulador muy semejante al de los entes científicos. De esta manera se le da mucha más coherencia al Ministerio sin esas brechas que puedan existir entre un ente y otro y además respetando jerarquía, trayectoria, la incorporación, el nivel de trabajo de cada uno de los venezolanos que llevan adelante cosas como la industria de software libre, como las canainitas, como la televisión digital abierta y el comandante pues también nos aprobó este punto de cuenta que son nada más y nada menos que 92.167.856 bolívares para poder aprobar a partir de enero y por el resto del año esta homologación que se hace para la BAE, el CNTI, el CNIT, Senditel, Red TV, Suserte, Telecomunicaciones Gran Caribe y Telecom Venezuela. El comandante consideró que era justo esta homologación y bueno, y en este mismo sentido él va a seguir trabajando, ha estado atento a lo que está ocurriendo. Esta mañana se interesó mucho por ese acto, la inauguración del preescolar en su sabaneta querida y natal. Igualmente estuvo muy pendiente de la cumbre del CELAC de todo su desarrollo, por supuesto su carta, su discurso que leyó el vicepresidente Nicolás Maduro, las referencias que hicieron de su aporte a la integración, todos los presidentes de nuestra América prácticamente y él está de verdad atento a lo que está pasando en Venezuela, en el mundo, reflexionando y bueno, y como lo han visto pues Miguel Ángel, la buena noticia son estos puntos de cuenta que ha aprobado que yo les acabo de leer, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos de cuenta de distintos ámbitos, aprobación de recursos, decisiones administrativas y bueno, y justicia social, canaimitas, televisión digital abierta, homovalogación de sueldos, compra de espacios para la ciudad, tiques de alimentación del Estado, es decir, vamos avanzando y el comandante al frente de las decisiones del gobierno revolucionario y bolivariano. Jorge, yo no puedo de verdad desaprovechar esta oportunidad, visto que cotidianamente muchos compañeros, comunicadores del lado de esta trinchera tenemos que bregar con diferentes matrices de opinión, ¿no? que no tienen que ver solamente con la salud del presidente Chávez, sino también con un ambiente, ¿no? que quieren crear, que hay ingobernabilidad, que los ministerios están detenidos, que no hay una cabeza, en este caso el presidente Chávez, se ha dicho mucho de diferentes ministerios, entre ellos ciencia y tecnología, ¿no? tratando de dar una imagen, tratando de dar una imagen, no solamente de ingobernabilidad, sino más bien de pasividad, que Venezuela está detenida, a la luz de esta reunión que tú acabas de tener con el presidente Chávez y de estos puntos de cuenta que todos son, imagínate, canaimitas, televisión digital, estamos hablando de homologación de sueldo, es decir, cosas fundamentales y muy impactantes en la política venezolana. Jorge, ¿qué opinión te merece estas matrices de opinión? ¿Tú qué estás ahí trabajando con el presidente? Bueno, Miguel Ángel, eso es lo que la derecha siempre trata de hacer, el generar confusión en la población, pero bueno, el rol del gobierno revolucionario, del cual está al frente el comandante del presidente Hugo Chávez y de su equipo de trabajo de gobierno, ahí está el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro al frente de un proceso, además lo vemos en la calle, lo vemos yendo esta tarde, estuvo allá en Tignados en el estado Guárico, en la mañana estuvo en Sabaneta con el tema de la educación, en la tarde con el tema de la producción, estuvo nuestro canciller y nuestro vicepresidente en la CELAC, ahí está el vicepresidente de la economía productiva, hoy tuvieron reunión y se tomaron decisiones, la vicepresidenta de lo social en el gobierno revolucionario, el vicepresidente territorial con la gran misión vivienda de Venezuela, el vicepresidente económico financiero, con la serie de medidas que el comandante Chávez Chávez les aprobó recientemente la fuerza armada nacional bolivariana también pues recibiendo instrucciones directas del comandante Chávez en los últimos días y ahí vimos al almirante del jefe también desplegado por el país como vicepresidente Maduro, de manera que ahí no solo hay gobierno institucional, sino que hay gobierno del poder popular, nosotros hemos visto como las comunas, los consejos comunales organizados están en plena proceso no solo con la gran misión vivienda de Venezuela sino con todo lo que se ha construido en el sistema comunal, económico, político para que ellos puedan ser dueños de su destino y de su autogobierno en sus ámbitos territoriales, es una complementación del poder en Venezuela y nosotros sabemos Miguel Ángel y el comandante Chávez lo sabe que no solo los que votan por Chávez, no solo los revolucionarios están conscientes de que hay gobierno y de que siguen funcionando las cosas y que el país está en calma también la inmensa mayoría de aquellos que no votaron o que no votaron por Chávez están de acuerdo en que el gobierno sigue adelante en que la revolución es irreversible y le va generando este tipo de privilegios ya no solo beneficios como el de canaimitas, como el de la salud, como el de la educación, como el de la producción agrícola a nuestro pueblo en este momento histórico en el cual el comandante Chávez decidió la vida del socialismo en el año 2005 y lo estamos construyendo como sociedad en conjunto, Miguel Ángel. Jorge, una última pregunta abuso de tu tiempo pero es una pregunta que seguramente el pueblo que te hago casi que en nombre del pueblo aunque suene grande lo cuente Nicolás Maduro hoy expresó unas palabras muy sentidas incluso nosotros pasamos dos veces el video en la cual refirió que el mismísimo presidente Chávez le dijo que estaba luchando aferrado a su vida y a Cristo y que también ganaría esta batalla también el canciller ahora canciller Elías Agua nos refería también una reunión de trabajo con el presidente Chávez en la cual según le expresó a una radio el día de hoy el presidente Chávez dijo está mandando más que nunca que salió de ahí con tarea con tarea y todo yo te tengo que preguntar como como viste el presidente Chávez como está el presidente Chávez no te estoy pidiendo un parte médico porque sabemos que no es tu responsabilidad pero si si nos interesaría mucho que tú nos dijeras alguna alguna de tus apreciaciones bueno cada día mejor Miguel Ángel cada día más incorporado a sus funciones y está mandando más que un dinamo efectivamente es así el comandante Chávez está constantemente reflexionando tomando decisiones y cuando hacemos las reuniones de trabajo bueno gira instrucciones gira órdenes dependiendo del caso y bueno y va avanzando en un gobierno bueno que todos conocemos sus características y que se profundiza en este nuevo periodo constitucional vamos a constituir el poder popular en Venezuela y él tiene la conciencia y está tranquilo él ha visto las manifestaciones del pueblo el 10 de enero la autojuramentación del pueblo de Chávez hecho pueblo también por supuesto presenció el 23 de enero esa toma de Caracas inmensa que se hizo él recibe parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana parte del Ministerio del Interior sabe que el país está en calma que la gente está trabajando que la gente está estudiando que la gente está bueno de la mejor manera llevando adelante su vida conoce los problemas que han surgido en los últimos días y bueno y él está en plenitud de facultades intelectuales tomando las decisiones que tiene que tomar y al frente de su gobierno completamente Miguel Bueno Jorge nosotros no podemos decirte otra cosa que envíes de parte y sabemos que lo haces cada vez que estás allá que le digas al presidente Chávez de parte del pueblo venezolano que estamos redoblando redoblando los esfuerzos que estamos moralizados que se tome su tiempo y que cuando alguno de ustedes alguno de ustedes está en Cuba con él trabajando nosotros no solamente los apoyamos como estamos apoyando al presidente Chávez sino que nos sentimos realmente orgullosos de que a pesar de esta dura prueba que nos está poniendo la vida su equipo de gobierno esté ahí al pie del cañón trabajando que es lo que sabemos hacer los revolucionarios Jorge Claro que sí mira que estaremos con él siempre cuenten con que el equipo de gobierno del comandante Chávez le es absolutamente leal y bueno y además le reconoce como el gran líder maestro y el único presidente que tiene Venezuela y nosotros estaremos con él en todas las circunstancias en las malas y en las buenas llevando adelante el programa el plan de la patria y bueno y generando junto con él aquel sueño libertador de construir en la sociedad el sistema de gobierno que genere la mayor suma de felicidad y de estabilidad posible bueno te agradecemos infinitamente las venezolanas y los venezolanos este gesto de comunicarnos estos puntos de cuentas de hablarnos del presidente Chávez y de y de darnos esta que no podemos tildar de otra manera estas buenas noticias un gran abrazo para ti Jorge ministro Arreaza un abrazo un abrazo que viva Chávez que viva Chávez un aplauso güey aplausos 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 aplausos